Ah, estabas aquí. ¿Por qué te escondes? Yo no me escondo. Entonces, ¿qué estás haciendo aquí en la pieza de la pola? Habré perdido la memoria. ¿Max? ¿Por qué dices eso? Bueno, porque no me acuerdo de nada. ¿No te acuerdas de nada, nada? No, de nada, excepto de pola. ¿No te olvidaste de la pola? ¡Señora Lilia! Escóndete. ¿Qué pasa? No quiero que la Eva te vea aquí, por favor, escóndete. Pero rápido, a la puerta no. No quiero que la Eva te vea aquí, por favor, escóndete. No quiero que la Eva te vea aquí, por favor, escóndete. Tengo la gloria, no he besado a la reina, porque al decir no va más, me entregaste un lugar, donde respirar, a ser elemental. No quiero que la Eva te vea aquí, por favor, escóndete. No quiero que la Eva te vea aquí, por favor, escóndete. ¡Señora Emilia! ¡Sí! ¡Ay! ¡Ay, me asustó! Yo pensé que estaba con la pola No, 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 la pola no está, señor ¿Ah, sí? ¿Y con quién estaba hablando entonces? ¿Hablando yo? Sí, no con nadie, ¿no? ¿Con nadie? No he puesto con nadie Lo único que me faltaba, que usted se pusiera en la zona ¿Emma Félix te pidió la mitad de la radio? Sí, como lo hayas Es una sinvergüenza Sí, lo mismo opino yo ¿Con quién vivirá en ese caserón? No sé, no tengo idea Habrá que investigar En todo caso, mandé al Casa Misterio a averiguar un poco más Espera, mientras la Eva Félix no te embruje de nuevo Max ¿La molestó? Ay, no, pero no sabes lo que me impresiono cada vez que tú haces eso ¿Y si la molesto me voy? No, no, un momentito ¿Oye? ¿Qué es eso de que tú estás enamorado de la pola? Listo Buenas tardes Hola ¿Ya estás joven? No sabía que teníamos visitas ¡Olvídalo! Ese es el horario de mi programa, ¿ok? Sí, pero a mí Tomás me dijo que yo escogiera mi horario, ¿está vos? Oye, oye, ese horario está tomado, ya te dije, ¿ah? No, comadre ¡Basta, basta! ¿Qué está pasando aquí? Que ellos dos no paran de pelear en todo el día, Tomás Mira, en esta radio todo se roten Y lo que pasa es que este cabeza choclo se quiere tomar el horario de mi programa Ah, sí, tu programa Sí Escuché tu programa, fíjate Y me parece que a tu programita le falta algo de picardía Algo más atrevido, ¿eh? Mira, ¿sabés que es bien fome tu programa, vos, Samantha? ¡Tú te callas! ¡Cállate tú, sí! Tomás, yo te entiendo Mira, ¿sabés que yo reemplazaría a esta cabrita por la dominica? ¿Por mí? Ni lo sueñes Es cosa de mirar, la sella está llena de talento Gracias, mamita Yo encuentro que la va a venir que tiene un buen par de razones para ser la estrella de la radio ¿O no? ¿Qué me dijiste? Eva, perdón, no te conté que hoy llegaba mi invitado, ¿no? No, no me había dicho nada Es que estoy tan desmemoriado últimamente Y cuéntame, Max, ¿de dónde vienes? De... De Suiza, de Suiza, viene de Suiza Sí, de Suiza Ah, de Suiza Pero eso está muy lejos, ¿no? Claro, en Europa Sí, claro ¿Y tus maletas? Disculpa ¡Ya voy! Emilia, ¿dónde están mis maletas? Hola, Eva ¿Ustedes? Queremos hablar con la señora Emilia Lo siento, ella está muy ocupada ahora, no los puede recibir Bueno, entonces, volveremos otro día No se preocupe, que le vaya muy bien Ah, Charly, ¿cómo que otro día? Lo siento, Eva, pero tiene que ser ahora ¿Tu jefe te mandó a espiarnos? No, esto no tiene nada que ver con mi jefe No mientas, por favor Tomás Barcelona te mandó, ¿no? No, Eva, tú me dijiste que después íbamos a hablar los dos Es que cambié de opinión Yo ya no tengo nada que hablar contigo ¿Se pueden ir, por favor? Mira, Eva, yo voy a verla por las buenas o por las malas, Charly Oye, ¿cómo se les ocurre? ¿No pueden entrar así a una casa? Tomás, sabes que tú me entendiste mal Yo de verdad creo que la Dominique tiene talento Pero hablando de hombre a hombre, ¿a ti te interesa ella? Bueno, o sea, no voy a negar que la Dominique está bastante rica Sí, claro En todo caso, no quiero que te metas con ella, ¿está claro? ¿Por qué? ¿Algún interés? ¿Digo yo? Por supuesto que no No quiero problemas en la radio Eso es todo Ya, perfecto No te preocupes, yo Un santo ¿Hola? ¡Carlo! ¿Querías hablar conmigo, Tomás? Sí Sí Pasa ¿Y ese tipo de dónde lo sacaste? El memo de la tele O sea, lo echaron, lo contraté Para que trabajara Está el despelote aquí en la radio ¿Tú me vas a ayudar, sí o no? Déjamelo a mí, Tomás ¿Tú mejor ese ánimo? Creo que sí Buena, chica Eva, Eva, ¿qué está pasando aquí? No tengo idea Yo les dije que no podían entrar Tú de nuevo Mira, no te vuelvas a meter conmigo, ¿ya? No te voy a permitir que entrés a esta casa sin que te inviten ¿Pero ustedes desde cuándo se conocen? A ver Perdón, señora Pero la verdad es que yo aquí no conozco a nadie Él se fue con Paul, Emilia Ah, además veo que te quedaste para espiarnos Un momentito ¿Me quieren explicar qué es lo que pasa? Mire, es muy simple, señora Emilia Lo que nosotros queremos es grabar una sesión Oye, Diego ¿Qué pasa? El móvil de la radio está en el palacio ¿Qué? Sí Pasa, 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 pasa Eva Devuelve inmediatamente la plata de la sesión a este joven Por favor Señora Emilia Qué plota A ver Perdón, parece que ustedes no me han entendido bien A mí no me interesa que me devuelvan la plata Es que nosotros no vamos a permitir que usted grabe una sesión, joven Porque además usted ofende a los espíritus Y no se puede trabajar ni tratar con gente como... Bueno, señora Pero nosotros necesitamos grabar lo que pasa en el palacio Ah, sí Pero nosotros no necesitamos probar nada Usted nos ofende, joven Señora, por favor Yo no he ofendido a nadie Además su actitud me parece bastante rara Se portan como si fueran una estafadora Oye, aquí Mirá todas las estafadoras Sí, cuidado Cuidado ¡Cuidado! Tú también Vámonos ¡Fuera! Tranquilo, Nico Es casa misterio Tengo que decirle aquí Un soltarme en el palacio Vamos, vamos Mira Pero júrate Cosé maleta en un boleño ¡Vámonos! Tranquilo Cuentas a diez Uno Respira Uno Dos Camina ¡Oye! ¡Oye! Oye, mamá Te tiré su noticia Pero súper, súper, súper Te tengo que contar A ti nomás Perdón, o sea Ustedes quieren que yo me retire ¿Queren que los deje solos? ¿Ah? Dame un minuto Dame un minuto Yo voy a subir Ya bien ¿Bueno, hija? Oiga, partner Usted cuando entró Allí al palacio No vio nada raro No, esta vez no Fue un payaso Entonces prepárate ¿Por qué? ¿Qué pasa? Bueno, aquí está una noticia Pero top, top, top secret Y súper bacán Así que te la tenemos que contar En mi guardia ¿Un fantasma? Sí, un fantasma Yo lo vi entrar en el palacio Ya, tú lo viste entrar Pero ¿Cómo sabes que era un fantasma? Sí, pues contestate esa Bueno, porque Porque cruzó las paredes Sí, toma Dame una cosa, Diego ¿Tú te atreverías A entrar al palacio? Sí, Diego ¿Si no te daría susto? No, para nada Ya Mira ¿Tú me podías hacer un favor? Claro Depende de qué cosa No, no Si es muy simple Mira Yo te paso esta cámara de video Tú entras al palacio Y grabas todo Pero escúchame bien Todo lo que a ti te parezca raro Ya, ya Yo voy a grabar todo Y te voy a grabar al fantasma Y violita Si estuviste a punto De pegarle a ese joven Bueno, si la llamó a estafadoras Ay, yo nunca pensé Que tú tenías tanta fuerza Como tú eres ¿Qué soy? Eres Eres un hombre tan tranquilo ¿Tranquilo? ¿Eh? Yo no diría eso Señora Emilia, por favor ¿Me puede acompañar a la cocina? Sí, claro Encantada Permiso más No puedo creerlo Señora Emilia ¿Cómo se le ocurre Querer devolver esa plata Si ya la gastamos? Luego ellos querían grabar Una sesión Nosotros no podemos permitir Que graben nuestro trabajo Sí Por supuesto que no Pero no por eso Nosotros le vamos a devolver la plata Si ellos ya vieron Lo que querían ver Lo malo es que ahora Van a empezar a desconfiar De nosotras ¿Quién? Nicolás Nicolás Y la gente de la radio Bueno, pero eso no importa Total, nosotros no conocemos A nadie en esa radio Usted no conocerá a nadie ¿Cómo? No, que ahora en la radio Van a empezar los rumores De que somos un fraude Le ponemos una demanda a la radio Una demanda a la radio Señora Emilia Si a nosotras nos pillan Que somos unas tramposas Nos van a meter presas ¿Entiende? Eva, no Eso no va a pasar Eso yo te lo puedo asegurar Nadie va a decir Que somos tramposas Te lo aseguro, Eva Permiso Voy a ir a acompañar Un poquito a Max ¿Te echaron? Sí No alcanzamos a averiguar nada Incluso querían devolverme la plata ¿Qué plata? Bueno, la plata que pagué Por la sesión Lo que pasa es que no sé La señora Emilia empezó Con que la había ofendido Por querer grabar la sesión ¿Quién es la señora Emilia? Bueno, ella es la dueña del palacio ¿Y la Eva? ¿Qué tiene que ver? No lo tengo tan claro todavía O sea que fuiste incapaz De conseguirme ninguna información Bueno, es que no alcanzamos Tuvimos que salir volando de ahí Pobre ser No te la pudiste con un par de mujeres No, no, no Si el problema no fueron ellas Si el problema fue el tipo Que estaba con ellas Si el fue el que empezó Eh, momento ¿Qué tipo? ¿Ha habido un tipo? Sí Debe formar parte de su banda Bueno, en todo caso Por favor, quédate tranquilo Yo te prometo que mañana Te voy a tener pruebas Tomás Barcelona El dueño de la radio Sí, mamá ¿Qué tiene de raro? No, si no tiene nada de raro ¿Pero por qué tiene que venir a comer aquí? Bueno, imagínate Me va a dar un programa en la radio Lo menos que podemos hacer Es invitarlo a comer Sí, claro Y debe ser una persona muy fina Así que va a haber que atenderlo bien Es muy fina ¿Por qué crees que vine corriendo a avisarte? Bueno, ¿y qué voy a hacer yo? Si apenas se freiré un huevo Ah, no, mamá Tú no puedes hacerlo todo a perder ahora No sé, te las arreglas de alguna manera Pero esta comida tiene que ser maravillosa ¿Volviste? ¿Tú todavía no estás aquí? Oye, Pola, espera Pola, mira Yo jamás quise burlarme de ti ¿Por qué no me dijiste que eres el nieto de mi? ¿De qué eres el nieto? Eh... Bueno... Max, la tía me dijo que tú eras el nieto de alguien ¿De quién eres nieto? Bueno, de mi abuelo ¿Te gusta burlarte de todo? Pola Lo que te dije es un rato, ¿verdad? ¿Qué cosa? Bueno, que estoy enamorado de ti Ay, Max Eso es ridículo Pola, en serio Estoy enamorado de ti hace mucho tiempo ¿De hace mucho tiempo? Sí No me creo Amasá Sálvame Tiene un poco de miedo a todo esto Si no nos va a pasar nada Ven A parte, habla callado Que me voy a pillar ¿Por qué no hay un casamisterio con nosotros? Porque confío en su fiel colega y amigo ¿Cómo puedes estar enamorado de mí hace mucho tiempo si acabamos de conocernos, Max? Yo no creo eso Yo no te había visto nunca antes de mi vida ¿O sí? ¿Sabes? Yo estoy dispuesta a perdonarte, Max Pero no te vuelves a burlar de mí Hola ¿Te molestas si yo...? ¿Ah? Max, Max, Max Esto no está bien ¿Qué cosa? Ay, Max Acabamos de conocernos Yo apenas te conozco No soy así normalmente Bueno Quizás tú también te estás enamorando de mí ¿Sabes? Ven, salgamos Hola Yo no creo que sea bueno Ay, tendrás que pedirle permiso a la tía de mí, Max Ven Cachaste Se están besando Darle un beso a un fantasma Qué asco Y me dijo que eran puras Te habló el retiro espiritual en yo-yo La verdad que se ha ido con otra mina ¿Qué opináis, Samantha? Oye Si el fito mi pololo se va con otra mina Yo lloro a mares Pero Sin público Y en la ducha Después Le compro un bosque Y le digo que se pierda Guau Yo haría lo mismo, Romy Te juro Shhh Es que yo ahora mi pololo, Samantha Es que yo ahora mi pololo, Samantha Oye Ese tipo Vale Hongo Hongo Bótalo a la basura Hazme caso, amiga Claro Como si fuera tan fácil Cuando uno está enamorado Gaya, ¿tú estás enamorada Del papá de tu guagua? Te estáis pasando puros rollos, Jocelyn Oye, eres tú la enrollada Tienes que desenrollarte, Gaya ¿Cachai? Te amamos a Samantha Y contemos Todos tus problemas No llame a la Samantha Porque yo no pienso hablar Sí, la tenés que llamar No le llames Ay, pero déjame Tienes que dejarlo Tú la leotra lo yo que te dejo embarazada ¿Cachai? ¿Aló? ¿Aló? Momento Momento Ya, habla ¿Con quién hablo? Eh... ¿Qué, pues? Tienes que llamas sin nombre? Tienes que llamar? Yoselin no lo puedo decir Lo vas a ver todo Santiago ¡Ay, tú! ¡Uy! ¡Se escuchó todo! Ey, a quién le importa Que lo sepa todo Santiago Por último que diga Las iniciales ¿Cierto, Samantha? Amiga, amiga atorada Sé libre, Paloma Dilo, dilo, suéltalo Bueno, ya, Samantha Lo voy a decir ¿El papá de mi hijo se llama? Sabía que era esto No lo estoy diciendo ¿Ele? ¿Pero cómo va a ser fantasma Ese gallo tan estupendo? Ah, ese gallo tan estupendo ¿Dónde la viste? Si lo único que está haciendo Es engrupirse la bola Está claro ¿Qué hacen ustedes dos aquí? ¿Se puede saber cómo entraron? Pásame esa cámara Ya ¡Arrancó Aurora! ¡Oye! ¡Oye, Diego! ¡Aurora! ¡Arrancó para acá! ¡Ay, Dios mío! ¡Oh, niños! ¡Venga, para acá! Es muy raro todo esto ¿Qué cosa? Estar aquí con ti ¿Por qué? Está todo cambiado Sí ¿Ay, seguramente tú lo estés en otro tiempo al extranjero? Supongo que sí ¿Dónde está misterioso? ¡Cómo, cómo, cómo, cómo! ¡Hola! ¡Ay, mamá! ¡Qué auto! Esa cámara era de Nicolás Tomás los mandó ¿Quién? Nadie, no me haga caso Estoy muy nerviosa Ay, yo no veo ¿Por qué tú te alteras tanto? Porque estamos en peligro, señor Emilia ¿Entiende? ¡En peligro! ¿Tú qué le estás poniendo mucho? Esos niños son totalmente inofensivos Eso es lo que usted cree Nadie es inofensivo ¡Nadie! Ay, Eva, por Dios que eres perseguida, ¿no? ¿Yo? Perseguida Sí, pues A esos niños hay que acusarlos No saben el lío en que se están metiendo ¿Qué haces con el mozo de tu tía? Max, no es el mozo, es su invitado ¿Cómo está Ivana? ¿Ivana? Me gusta mucho su auto A mí también Ella es mi mamá Sí, ya nos conocemos ¿No les da vergüenza andarse besando en la calle? ¿No? ¿No? Fresco Señora, estoy enamorado de su hija ¿Enamorado? ¿Y desde cuándo? No le hagas caso Maxi, muy bromista Polita Si este joven está alojando en la casa de la tía Emilia Tú te vas a venir a alojar a mi casa Sí, sí, mamá Ay, esta niñita me va a sacar canas de todos colores Oye ¿Tú de dónde eres? Maxi, de Europa Ah Con razón que le están lanzado Oye, ¿tú dónde vas, mamá? Donde la Victoria Grant A hacerme un masaje Bye Y para que aborto estaba esperando Ay, necesito Pero con urgencia Mi masaje pasada Ay, perdón Está bien Ay, estoy agotada Chaqueta de hombre Uy, uy, uy Veo que agarraste pololito puertas adentro Nada que ver Es un amigo nomás Y se está separando el pobrecito Ideal Pues linda No sabes cómo te envidio Con la escasez de hombres Que hay en este país A ver, corra un poquito Ya, deja que te ponga la crema Deja prepararte Ahí está Ay, qué injusto es el destino María Victoria Yo que me he casado tres veces No tengo un solo hombre Que me llegue a viajar No veo de qué te quejas Yo no me he casado ni una sola vez A ver Ay, sí Ni una vez Pero ahora tienes a ese amiguito Que vive contigo No te lo pierdas, mi amor Déjatelo enterito para ti Eres súper cobarde, Romina Pero se entró mi papá, pues Ay, aunque hubiera entrado el gato Daba lo mismo Yo iría a estar súper sentida contigo, ¿sabí? ¿Y por qué? Porque se supone que yo soy tu mejor amiga Pues tú nunca me contás nada, pues, Romina Córtala, Jocelyn Está igual que mi papá Pero si tú le vayas a contar Toda la Samantha Ruth, ¿cierto? De puro catete nomás quiere Oye, Romina ¿Qué se te ocurrió ahora, detective? O sea, si tú no quieres que lo sepa Ni tu papá ni yo Quiere decir que los dos conocemos Al papá de tu guagua, ¿cierto? Que el caballero mejor le paga, ¿eh? O sea, bueno ¿Cuántos son y cuantos y cinco? Ahí está, tú y yo Gracias Bueno, ¿y? Gracias ¿Cómo le fue? ¿Supo quién era o no? ¿Y a ti qué te importa? Anda a trabajar mejor Ay, don Samuel Qué bueno que lo pillé Estoy desesperada Hola, Toñito Dije, ¿cómo está? ¿Qué le pasa? Tengo un gran problema Y necesito con urgencia La ayuda de sus manos expertos ¿Cómo dijo? Que necesito con urgencia Que usted me prepare Una estupenda comida Para esta noche Ah, era eso ¿Y qué versión usted quiera? Y yo, ¿no? Entonces, ¿me puede ayudar? La señora Rosario Usted sabe que yo estoy siempre A su entera disposición Ay, qué bien Pausamos Entonces, mire Venga, siéntese conmigo aquí Conversemos Pick panel Calú, todavía trabajando Sí, estoy revisando El horario de los programas Esta radio está patada para arriba Ah, bueno Pero tú lo vas a dejar Todo muy bien organizado Hay que poner un aviso En el diario Pidiendo secretaria Calú ¿Sabes qué? Me gustaría invitarte a comer ¿Qué te parece Si lo dejamos para otro día? Bueno, como tú quieres Calú Ángel Oye, Nico ¿Tú crees que esos niños Van a conseguir algo? No sé Pero si yo no puedo entrar Al palacio ¿Algo tenía que hacer o no? Qué raro, ¿ah? Esas dos tipas Algo esconden Mira, si eso es así Yo lo voy a averiguar Te lo aseguro Y ya sé quién me va a ayudar Pero obsesivo quiere Oye, Samantha ¿Qué? Tú que das tan buenos consejos amorosos A lo mejor me puedes ayudar Ay, a ver Cuéntame ¿Cuál es tu problema? Me encanta la bola Ya, ¿y ella te pesca? No sé Es que igual Ella es un poco impredecible Ya ¿Y dónde la conociste? En el palacio Lamento decirte algo ¿Qué es? Estás embrujado No debiste venir aquí, Ángel Nosotros no tenemos nada de qué hablar Te traje bombones ¿Y las flores que te gustan? No, no, no No, no No, no No, no No se arreglan ni con flores Ni con chocolates Carmen Yo te amo No te das cuenta que no puedo vivir sin ti Tú eres lo más importante que tengo en la vida Ya Ya empezaste con tu teatro Dime qué quieres que haga para que me creas Nada No, no, esto se acabó Ya andate rápido Porque si te pillas, Tomás Dime que estés conmigo, tu hermana Mírame a los ojos Mírame a los ojos Dime si es verdad que no me amas ¿Dónde vamos? ¿Dónde vamos? ¿Aquí en mi radio? Sí, sí Estás conversando ahí con la calú a la recepción ¿Pero con qué cara viene a este imbécil a molestar a mi hermana? Se parece que no se da cuenta que ella no quiere nada con él Creo que hay que ponerlo a su lugar Sí, le vamos a enseñar buenos modales Contéstame Me da más o menos Dime 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 Suelta a mi hermana imbécil Tomás, déjalo No entiendes que la calú no quiere verte ni en pintura Yo amo a calú y quiero que... No, 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 no Ustedes no tienen ningún futuro junto Olvídate de ella para siempre No me puedo olvidar Es mi mujer, es la madre de mis hijos Di algo Enténdeme bien una cosa Y no me hagas repetírtelo otra vez Trata de mantenerte alejado de ella O si no vas a lamentar haber nacido ¿Entendiste? Sí Sí Ok, ahora fuera de mi radio ¿Lo sigo? No No, mejor no Déjalo, debe haber entendido ¿Por qué hiciste eso, Tomás? Pero sirve a lo mejor para ti, Carlos Créeme ¿Qué te ves tierno con esta humita? Oye, ¿te vas a ir de nuevo? Sí, yo creo que es mejor que me vaya Quédate No, Max Prefiero no pasar la noche contigo bajo el mismo techo ¿Acaso me tenés miedo? Miedo no, pero tengo motivos para desconfiar de ti Hola Otra vez, mi hijita Pero mira Hace un momento te fuiste tan enojada ¿A qué volviste? O sea, usted no quiere que yo vuelva No se te va a estar besando con este... Bueno, ya, tía, ya me voy No se preocupe, vine a buscar un par de cosas y me voy Gracias Por favor Mira, escúchame Yo tengo que hablar seriamente contigo Así que, por favor, no vayas a desaparecer, ¿ah? Hola ¿Por hasta cuándo te sigues besando con... Con Max, tía, con Max ¿Y puede decir que tiene de malo? Es el nieto una amiga suya, ¿no? Sí, pero... Pero es que tú lo vienes recién conociendo, Polita Bueno, pero tía, lo encuentro exquisito Lo encuentro maravilloso La muerte ¡Vola! Tía, sí, ya sé que él puede pensar que yo soy lanzada y fresca, pero... ¿Qué cree que le haga? Parece que me enamoré ¿Te enamoraste? Buenas noches, tía Tome Me voy a la casa y mamá, mejor Tía, mejor Es mucho mejor Está muy bueno su puré de palta Mousse de palta Bueno, y ahora prepárense porque les voy a traer el plato de fondo Me contó la Dominique que va a tener su propio programa en la radio Mamá, no es nada seguro todavía Su hija es realmente muy talentosa Sí, ella cuando era chica estudió ballet varios años, después hizo un curso de modelaje y la ha oído cantar No, no, cortala, por favor Porque no nos canta algo No, me da vergüenza Ya, el plato que me hizo famoso en ese famosísimo restaurante, crucero, etcétera Ya muéstralo de una vez, pues, don Samuel ¡Langosta grillín! Yo abro Ya ¡Qué bonita! Uy, ven y tiene canadito Uy, que a usted le gusta Oh, bueno Don Samuel, qué bueno que lo encuentro aquí porque necesitaba hablar una palabrita con usted y con la señora Rosario ¿Qué quiere hablar con nosotros, Eva? Es sobre los niños que se andan metiendo sin permiso en el palacio No me digas Sí, es una situación que nos tiene muy molestos, don Samuel ¿Oíste, abuelita? Vamos a tener que conversar muy seriamente las dos Ya, abuelita No se preocupe, yo me voy a hacer cargo de Diego Sí, es mejor ponerles atajo a tiempo, sino después se pueden transformar en unos delincuentes No sabía que tenían visitas Ah, él es el nuevo dueño de la radio mágica Ah, sí Qué tonta, no los he presentado Eh, no, no es necesario, Dominique Sí es necesario La señora Eva Félix El señor Tomás va a hacer Ese matón de guate me las va a pagar, Victoria Uy, oye, la Calú no hizo nada para defenderte, ¿ah? ¿Qué va a hacer si no quieres nada conmigo? Tú vas a tener que empezar a olvidarte de ella ¿Estás loca? Subienta la bolsita Creo que te vas a tener que conseguir una mujer distinta Una mujer libre, una mujer independiente, una mujer alta Yo no quiero que nadie me quite a Calú A tu mujer le va a ser bien difícil conseguir un novio Porque tiene tres hijos, ¿no? Sí, sí, lo sé, tres hijos que son míos y que no soy capaz de mantener Soy un desastre, pero rotundo Andresito cree que estamos pinchando ¿Nosotros pinchando? ¿No te diste cuenta? Lo único que me faltaba Que mi mujer piense que tengo una amante A ver, ¿qué cuchichean tanto? ¿Quieren decirme algo? Sí ¿Eh, no? Sí Bueno, ¿sí o no? Eh Hablas tu día en la tarde con el papá, ¿no es cierto? ¿Cómo lo saben? ¿Él se los contó? No, pero el papá no sé aguantar sin verte ¿Qué pasa, Calú? Es que el papá te quiere mucho Van a volver No ¿Por qué no le da una oportunidad? Porque siempre va a ser lo mismo Si no hacía algo, mamá, capaz que lo pierda ¿Y usted por qué dice eso? Imagínate que se enamoró de Tragaya ¿De otra? Sí ¿De su edad? Oye, mamá, el papá no es ningún viejo Yo le cacho cualquier mina que anda rondando por ahí Y en una de esas, salta la libre ¿Te contó la apuela que está pololeando? ¿Pololeando? Mamá, ¿dónde sacaste eso? Ay, te estabas besando en la calle con un tipo estupendo Que resultó ser invitado de la tía Emilia Y yo, la lesa, pensé que era hermoso Ay, a ver, no entiendo nada ¿Con quién estás pololeando, Paula? Se llama Max Y no estoy pololeando con él Y estás alojando en la casa de la tía Emilia O sea, en tu palacio, Polita Se va a quedar mucho tiempo No sé Papito, ¿cómo te fue? A ti quería brillarte, chiquillo bolero ¿Qué te tiene que ir a meter al palacio? Pero si fue una misión sequita, papá Una misión sequita, ven para acá Ven para acá, te digo Ven para acá No, no, si no estoy yo, pues Quiero conversar contigo nada Soy toñero Toñero ¿Estamos listas? Por supuesto, Baraja Tienes que cortar con la izquierda Cuálvete Oye, Eva, ¿qué fuiste a hacer donde la Rosario? Ay, ¿qué iba a hacer? Pues, señora Emilia Fui a acusar a esos niños insoportables Sí, pero el más insoportable de todos El hijito es Samuel Ah, no se preocupe Don Samuel también estaba ahí Ah, no Samuel en la casa de la Rosarito Oye, ¿no habrá romance entre ellos? No sé, ni me interesa Ay, no debí haberme ido a meter ahí Pero por supuesto que no, pues, linda ¿Cómo te vas a ir a meter en una casa Donde están en pleno romance? Ay, y dele con lo mismo Señora Emilia, usted en vez de preocuparse De tanto romance Debería preocuparse de dónde vamos a sacar plata ¿Qué significa esa carta? Traición ¿Y? ¿Su invitado? ¿Qué pasó con mi invitado? ¿Por qué no me contó que iba a venir? Bueno, porque él llegó así de repente Ah, sí ¿Y se puede saber en qué pieza va a dormir ese joven? Tomás, ¿me puedes decir qué fue lo que te pasó anoche? Nada, nada No te creo Además, te pusiste muy raro cuando viste a la Eva Félix Pero... Pero si ni siquiera la conozco Yo creo que se conocían, fíjate ¡Ay, basta! No pasó nada, no la conozco Ya, Tomás, pero... No te pongas agresivo Es que me enferma cuando empiezas con tus sospechas Bueno, Tomás, pero es que uno nunca sabe Te pusiste... Celosa No sé, eres tan atractivo Yo creo que tienes como mil novias dando falta Mil novias ¿Y de que nunca pensaste en casarte? No, nunca Más Más Que no hay secretaria ¿No hay cuantan del teléfono? ¿Aló? No puedo creerlo Tomás Barcelona el teléfono A ver, un momentito, por favor ¿Me puedes dejar solo un momento, por favor? ¿Y quién es, Tomás? Ah, no te metas en mis asuntos, ¿quién? ¿Qué quieres, Eva Félix? ¿Qué hacía esa noche en la casa de Rosario Pascal? ¿Cómo? Ahora tú también me vas a controlar Mientras no me entregues la mitad de la radio, sí Bienvenidos a la carretera musical del Bebo en Radio Mágica Esta es la piscina más tricolor y crepa que hemos pillado en nuestro planeta Pero si tú vienes a concursar, ¿se divierten, chicos? Estupendo Si vienen a concursar por su mascarita ¿Hay alguien que se quiera llevar esta mascarita para la casa? A ver, no veo, no veo Oiga, pero no me leen ustedes A ver, a ver, a ver La de lentes, venga, venga ¿Estamos feo o no? Eso Un abrazo para ella Chicos, este es un concurso para gente Afortunadamente osada con capacidad de respirar Un aplauso, por favor Hola, ¿cuál es tu nombre? Isidora Isidorita, un aplauso, por favor Te explico Para ganarte esta mascarita tienes que sumergirte durante todo lo que dura un tema musical Algo así como un minuto, ¿te atreves? Sí, por supuesto Guau, qué chica tan osada, un aplauso Vamos, por favor, venga Esto viene, pero por favor, un ánimo por a ella Muchas gracias Pase por favor Queridos amigos, ustedes tienen que contar mientras ella está en el agua Y así ella va a saber cuando tiene que salir Así es todo lo que yo te voy a buscar, más o menos Adelante Nos estamos llenando, ¿no? Vamos, vamos Uno, dos, tres ¡Suena el tema! ¡Abajo! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Tres! ¡Cuatro! ¡Cinco! ¡Seis! ¡Siete! ¡Ocho! ¡Nueve! ¡Diez! ¡Negamos vueltas que yo no! Te juro que no lo puedo creer, mira Mírate que hace ese choclo como hace subir el rating Ah, yo realmente no sé cómo lo hace Lo obvio ¡Te juro que lo obvio! Ah Oye Nico, ¿sabéis qué? Estoy súper preocupada por lo que le pasó al papá de la maca Lo escucho súper gay Oye, eso fue realmente increíble, ¿eh? Yo no entiendo Este Renato con Tomás se portan como si fueran, no sé, unos gángsters ¿Sabes lo que pasa? Que el papá de la maca se acaba de separar con la mamá, ¿cachai? Bueno, pero eso no es motivo para tratar a ese pobre tipo así Tuviste como lo humillaron Sí, tenés razón, ¿sabéis? Son bien raros, ¿ah? Y que en realidad todo en este raíz es medio raro Es súper raro Nico, Nico ¿Has sabido algo de Diego? Eh, no Lo último que supera que venía para acá y que algo me traía Minuto 4 Minuto 5 Minuto 6 ¡Oh! Oye, terminaste a la logra ¡Helicidades! Desenrollate D1-7-9 Radio Mágica ¿Y cómo te has sentido, Romina? Ay, me has cansado señora Rosario ¿No me queda, ahora me queda poquito ya? A ver si está a punto Señora Rosario, ¿cómo apareció? Samuel, estamos tan agradecidas, la Dominique y yo. No faltaba más, yo lo hice de mil amores. Nos hizo quedar como reina. Usted es un encanto, don Samuel. Bueno, ¿cuánto le debo? ¿Cómo dice? Que cuánto le debo por sus servicios, pues. Eso me ofende, señora Rosario, yo jamás pensé cobrarle. No, no, por favor, don Samuel, lo justo es lo justo. El favor de un amigo no tiene precio, señora. De un amigo, pues, pero usted y yo apenas somos conocidos. Tiene razón, señora Rosario. Romina, atiende a la señora Rosario, permiso. Yo soy. ¿Qué le pasó a mi papi, señora Rosario? Parece que lo ofendí. ¿Será que hay algún espíritu que nos quiere decir algo? Amigos, no se pierdan el próximo programa del Casa Misterios. Porque yo estuve de cara a lo desconocido. Y no se olviden, no encuentren sin buscar. Porque todo lo prestado cambia de lugar. Hasta la próxima semana. ¿Y? ¿Qué es que te lo siento? En Radio Mágica. El Casa Misterio. ¡Excúsame! Hola, tía. Hola, Pola. Oye, ¿tú no te habías ido a la casa de tu madre? Francamente, tía, yo no sé lo que le pasa a usted conmigo últimamente, pero la encuentro muy extraña. Y es que a mí no me pasa nada contigo, la verdad, Polita. Pero entonces me le gustaba ver... Lo que pasa realmente es que... Hola, Pola. Hola, Max. Qué gusto de tener uno. Tía, ¿podemos salir un ratito? No, no, pola, por favor. Pero si no me lo voy a raptar, quiero tomar un helado con él. Permiso, Max. Polita, quiero hablar contigo. Yo necesito urgente hablar contigo a dos a solas. Ya, ya. Vamos a hablar juntas, tía. Pero mañana, ¿ya? Ahora voy a tomar un helado, no seamos descorteses con Max. Nos vemos, tía. Ya, ¿ves? ¡Eh, eh, silencio! Ya, pues, les voy a pedir que por favor se concentren. Lo que vamos a ver es importante. Ok, ok, ok. Espérate, espérate. Hola, chicos, ¿en qué están? Mira, Memo, quédate tranquilito porque Nicolás nos va a mostrar el Palacio Embrujada. ¡Uf! Con la participación de Freddy Krueger. Oiga, ese choclo. ¿Te podés quitar quieto un segundito aunque sea, o qué? Sí. Ay, ya, a ver si vale la pena. Oye, ya, pues, a ver. Bueno, silencio. Ponle patita. Ya, cállense. Ya, shh. Bueno, el compadre que está aquí, ese, el pintoso, el débilito largo, ese compadre era el fantasma. ¿Qué es esto? Ay, ¿cómo ves a ese fantasma? Pues, este es el famoso fantasma besador de chicas de Gastarín. A ver, a ver, pero ¿y la sesión? ¿Dónde está la sesión? ¿Qué sesión? ¿Cómo te das cuenta? Esto te pasa por darle pegas de grande a este mocoso. Lo que pasa es que es más importante grabar al fantasma que el otro. Pues, yo, poquillo. ¡No respeto, mocoso! Ya, ya, ya. ¿Saben qué más se acabó esta cosa? ¡No, pues, Nicolás, qué fome! Mira. Déjame un ratito más y están ricos, fantasma. Oye, gastarín, si ahora venís a la cena de cama, po. ¡Ay, sí, fantasma, 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 fantasma! Los heladitos son mil pesos. ¿No tienes plata? Eh, no. A ver, está muy bien. Gracias. Gracias a usted. Oye, te olvidé cambiarse la ropa. Sí, gracias. ¿Y qué estás haciendo en la casa, mi tía? Nada especial. Parece que no le gusta vernos juntos. ¿Por qué? ¿Por qué tuve que reptar que no habría que ver un helado contigo? Hay cara fresco en este mundo. ¿Sí? Bueno, eso no lo debes saber tú mejor que nadie. Estupendo, estupendo, Regio. Gracias. Bueno, chao, nos vemos allá, ¿ya? Ángel, buenas noticias. Te salió una pega. No, el rey liar. Acta como nunca en esa audición. Nada tan molar es que he cometido, pero para ganar, que te contra bien. Bueno, cualquier cosa es bienvenida. Con tal sacar a mi familia de la casa del matón. Ay, este calzado a descansar. O sea, pero cuéntame, ¿qué es un papel en una teleserie? No, no es un papel en una teleserie. ¿Qué es? Es un comercial. Y yo te voy a maquillar. ¿Un comercial? ¿Y qué vamos a hacer con el moletón, Victoria? Ay, Ángel, por Dios. Yo soy una profesional, déjamelo a mí. Yo me las arreglo, ya vamos. ¡Vamos! ¡Trigo, Trigal! ¡Trigo, Trigal! ¿Se me nota el moletón? ¿Cómo se te va a notar el moletón? Nada se me nota en ella. ¿Sabes? Te dieron mucho rato. Por favor, déjame irreconocible. Quédate quieto, ¿sí? Eso es lo que pretendo, por lo menos. Mira, mira, mira. Baje un poco el pico. Ahí, sí. Ojalá que ninguno de mis hijos vea este comercial. Y qué vergüenza si no fuera por la plata. Ay, bueno, no será Chase, pero no tienes por qué avergonzarte. Quédate quieto un ratito. Sigue, está en la que decía, ¿el actor es un sacerdote o un payaso? De Rey Lear, apoyo de comercial. Se patetica. Quédate quieto. Pa, pa, déjame. Levanta el cogote, levanta el cogote. ¡Trigo, Trigal! Pa, pa, pa. Para, mira. Ok. Hola. Hola. ¿Eres pariente de la Victoria? No. Ella salió con un señor que llegó con maletas. Parece que es su bololo. No, que bien, ese es mi papá. ¿Qué hace quién de la Victoria? Es que mis papás se separaron. ¿Qué late? ¿Por qué? Porque a mi mamá no le gusta que mi papá sea actor. ¿Actor? ¿Qué choro en qué tele se le sale? Oye, bueno, ¿saben lo único que hay en ese video? Una pareja besándose. Una pareja besándose. ¿Pero qué es lo que es ese palacio? ¿Una casa de tolerancia? No, pero si lo peor de todo es que el cabro chico decía que el tipo del video era un fantasma. Fantasma. ¡Ahora, ahora! ¡Ey, ey, ey! ¿Qué está pasando, Calú? ¿Qué pasa con el personal de aquí? ¿Se ponen a ver fantasmas en vez de trabajar? ¿Sabes lo que pasa? Al casa misterio famoso se le falla un tornillo. O sea, Gasparín está absolutamente loco. Aparte que su programa es un fracaso. O sea... Un momento, jovencito. Ese programa es muy interesante. Pero perdóname, Memo. La Calú tiene toda la razón. Y la Calú sabe mucho más que tú estas cosas, ¿no? Sí, pero resulta que esta radio no se financia solo con buenas intenciones. ¿Sí o no, jefe? Jefe. Tomás. Ey, ¿qué te pasa? ¿Por qué te quedaste tan callado? Estoy pensando. ¿Tú te besarías en un palacio embrujado? ¿Yo? No tengo con quién. Me acabo de separar. Ve, ninguna mujer decente se besaría en un palacio embrujado. Nadie, o sea, por lo menos sentiría un mínimo de miedo, algo de respeto. Pero claro, vamos a hablar de imperas a Lulma. ¡Imposible eso! ¿De qué estás hablando, Tomás? Ya, ya, no, no importa. Déjeme sola. Déjeme sola. ¡Fuera! Mira, esos bailarines son mis papás. ¿Y por qué no habís con ellos? Porque los contrató una compañía de Europa. ¿En qué están, niños? Les estoy mostrando fotos, Andrés. Ah, mira, Andrés, te voy a mostrar la mía. Mira, ¿te gusta? A ver. ¿Eso es tu bolita? ¿Sí? Ah, eres tú. Sí. ¿Qué pasa, Diego? ¿Cómo le va, señora? ¿Diego? Sí, hola. Hola. ¿Cómo te fue con la grabación? ¿Qué grabación, Aurelita? Es que el Diego me está grabando un cassette, Paoli. Claro. Sí. Pórtense bien. Sí. Claro. Bueno, entonces, el cassette que yo te estaba grabando, estaba ahí y yo... Ya, pues, cuéntame. Fue bacán, mira, ven. ¿Y usted quién es? Un amigo nuevo, se llama Andrés Gondizábal. Andrés Diego. Hola. Saludense. Gracias. Oye, ¿qué te digo a Casa Misterios, pa? ¿El Casa Misterios de la radio? Yo también lo escucho. Obvio, pero lo que pasa es que somos amigos, ¿cachai? Él me encarga misiones y yo se las compro. Somos colegas. Me da la trastorno. Yo también. ¿Por qué no te quedas? No. La tía Emilia está muy rara conmigo. Es verdad, ¿eh? Últimamente está actuando de una manera muy rara. ¿Contigo también? Sí. ¿Tú crees que se está poniendo un poco cucu con los años? Pola. ¿Ah? No quiero perderte de nuevo. ¿De nuevo? Mira, voy a hablar con Emilia y nos vamos juntos. ¿Dónde? Donde quieras. Eh, ya, mira, te espero en la rodicería. Bueno. ¿Ya? Hola, hola. Hola, hola. ¿Qué andas? Hola. Oye, me gustaría que vieras este video conmigo No, ahora no tengo tiempo, estoy apurada Ah, qué pena Oye, Paula, ¿por qué no me dicen la verdad? ¿Tú estás pololeando con ese Max o no? Eva Eva Eva, ¿pero dónde te metes, niña? Max, ¿tú quieres matarme? Emilia, por Dios, ¿cómo se le ocurre? Pero es que tú no puedes seguir apareciéndote de esa manera, Max Es que no sé aparecerme de otra forma Mira, sí, es muy simple Tú tienes que entrar y salir por las puertas Como todas las personas normales Max ¿Por qué no te vuelve a donde viniste? ¿De dónde vine? ¿Tú eres la secretaria de Tomás Barcelona? Por el momento, la otra se fue a cumple natal ¿Qué pasa, Jocelyn? La señorita busca a don Tomás Barcelona Eva Félix ¿Se puede saber qué estás haciendo aquí? La señorita busca a don Tomás Barcelona Otra vez ¡Tomás! Tomás La Eva Félix te busca ¿Cómo es eso que tiene un video hoy conmigo y con Max? Sí, este video Se estaban dando un beso aquí en el palacio Oye, ¿y eso de qué te importa? Mira, Pola Yo no sé si tú te has dado cuenta, pero Tú a mí me gustas mucho Eso no te da ningún derecho a andar clamando, me Nicolás ¿Quién es ese tipo? Mira, seguimos esta discusión otro día No, pero Pola, escúchame ¿Tú sabes con quién te estás metiendo? Por favor, Nicolás Mira, lamento mucho tener que ser yo el que te diga esto Pero en la casa de tu tía Todo el mundo se comporta de una manera muy extraña Incluyendo a ese tipo Max Por eso te lo vuelvo a preguntar ¿Tú sabes quién es él? ¿Cómo es eso de que viniste por Pola? Ya le dije, yo estoy enamorado de ella Pero es que tú no puedes decir eso ¿Por qué no? Porque no puedes, Max, no puedes, no puedes Emilia, yo amo a Pola Sí, pero no a mí, Pola Mi sobrina que vive aquí conmigo Tú estabas enamorado de esa Pola Mi hermana ¿Y que no soy la misma persona? No, pues Max, estás equivocado Mira, tú estuviste muy enamorado de esa mujer Pola Santa María, mi hermana Ay, Max, es que ¿Acaso tú no te das cuenta de lo que está pasando? ¿Qué está pasando? Tú no puedes enamorarte de mi sobrina Pola Porque tú no estás vivo, Max No puedes estar vivo Entiende, Max Tú, tú eres un fantasma ¿Un fantasma? ¿Qué me estás diciendo, Emilia? Ay, hombre, por Dios, mira Atraviesas las paredes Apareces y desapareces cuando se te antoja ¿Cómo no te vas a dar cuenta que eres un fantasma? ¿Un fantasma yo? Max, nadie, nadie hace las cosas que tú haces Pero si es tan fácil, mire Max, ninguna persona viva hace eso Mira, yo por más que tratara de atravesar esta pared No podría, ¿me entiendes? Pero es que no puede ser Max Yo te conocí hace mucho más de 60 años ¿60 años? ¿Y a ti no te parece que... Que hace demasiados años para que tú no hayas envejecido? ¿Eso quiere decir que yo no soy una persona como usted, Emilia? ¿O como Pola? Exactamente, Max Lamento decirte que tú no puedes amar a mi sobrina Pola Él se llama Max Sosa y viene de Suiza ¿De Suiza? Hola, don Samuel Hola, buenas tardes Y es exactamente el nieto, una amiga de mi tía Buenas tardes Buenas tardes ¿Algo? Sí, yo quiero un tecito ¿Un tecito? Yo tengo un café chico ¿Un tecito y un café? Sí, gracias Bueno, señor Casamistro, ¿otra pregunta? La última ¿Y tú a él lo conoces hace tiempo? No, no hace mucho ¿No? Bueno, ¿cómo? Si te estabas besando con él Oye, eso es asunto mío Tú no tienes nada mejor que hacer Sí, está bien Tienes razón ¿Me querés acompañar a la radio después? No, estoy esperando a Max Me sentía tan bien atravesando paredes En realidad eso debe ser muy gracioso, ¿eh? Sí, claro Pero no quiero ser un fantasma, Amelia No ¿No? ¿Qué hacer de Polillo? Bueno, creo que vas a tener que olvidarte de ella No creo que pueda Max Tienes que entender algo Mira Tú hace muchos años estuviste enamorado Pero de esa pola Son igual ¿Verdad que sí? Yo no sé por qué milagro salió Polita tan parecida a mi hermana Debe ser por eso que la quiero tanto Ay, me recuerda tanto a mi difunta hermana ¿Y qué fue ella? Voy a ver quién es Por favor, escóndete No quiero que nadie te vea ¡Ida! Hola, Ana Hola Hola, Ana ¿Qué haces? Vinimos a ver Vimos que había pasado un buen mal rato con la pola Sí, pero nada Nada tan grave Ah, bueno Isidora Este es el invitado de la tía Emilia Hola Hola Sube, sube, sube Eso ¿Y el Charlie? Ana, el móvil Quería mandarlo a colocar el aviso para la secretaria Ah, no te preocupes Yo, yo, yo lo llevo ¿Qué haces? ¿Qué haces? ¿Lo cansaste? ¿Qué cosa? Ah, lo de ir a comer juntos esta noche No, no sé No, Carl López Vamos a conversar Nada más Conversar Sí, pero es que No, 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 no Si te hace bien distraerte un poco ¿Sí? Sí Bueno Si es así Bien, Carlisita Si me gusta verte conmigo Bueno, te lo permiso Voy al canso Yo voy a poner Ya Yo tengo que hablar con Tomás Tomás está ocupado ¿Ocupado con quién? Con la Eva Félix Mandaste a Nicolás a espiarme Y tú mandaste a ese matón que tienes contratado al que le pegar a Nicolás Así que estamos a mano No, 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 no No estamos a mano Tú me debes la mitad de esta radio Hagamos un trato ¿Qué trato? Yo te vendo la mitad de mi radio en el millón que me robaste y listo Vine a proponerte algo por las buenas Pero ya veo que contigo voy a tener que usar otros métodos ¿Ah, sí? ¿Qué métodos vas a usar? ¿Me vas a pedir a tu banda que me liquiden, acaso? ¿Mi banda? Sí, toda esa gente que tienes encerrada en tu palacio de pacotillas Toda ese cuantos de espíritu Todo eso es una fachada ¿Qué escondes detrás de todo eso, Eva Félix? Te gustaría saberlo Y lo voy a averiguar, te juro que lo voy a averiguar Eva Félix ¿Qué estás haciendo? Calum Nada, vine a hablar de negocios con tu hermanito ¿Me vas a creer, Isidora? Que yo pensé que este joven era el mozo a la tía Emilia Ay, mamá, es que tú eres tan desubicada, pues ¿Y te vas muy luego? ¿Quién, yo? Sí, tú Ese va mañana ¿Mañana? ¿Tan luego? ¿Por qué tan luego se acaba de llegar? Ay, qué pena más grande La pola va a estar de muerte Yo también, mamá Ya lo vas a conocer porque está por llegar En todo caso, es muy especial Es extraño, pero me encanta Es por sí, me lo miró maravilloso ¿Cómo se llama? Hola, chicas ¿Cómo están? Hola, hola ¿Saben ustedes que van a ganar la música en la última fiesta? ¿Es PANDEX? Oye, ¿por qué no me ofrece ahí un noveladito? Sí, claro Yo pensé que esas fiestas ya no se hacían Estamos seleccionando pura música tecno Claro, tecno trans Un poco lo que hacemos nosotros Si viene el chitinillo Oye, ¿y tú quieres ir conmigo? Oye, Samuel, ¿qué está haciendo ahí? Papá No, muchachas, a una fiesta ¿Le parece que está como para andarse zangoloteando por ahí? Yo, Nacho, estoy oliendo así como un poco para los muertos acá A lo mejor no Chau, chau Cuidadito que alguno de los dos sea villerno Porque no los voy a aceptar por aquí ¡Coléricos! Ay, yo sé que tu pobre y sufrido hermanito No te contó nada de la plata que me robó La que tú me robaste Ella fue caludo Ella me la robó ¿De qué está hablando esta mujer? Me extraña Tomás, ¿tampoco le contaste a tu hermanita de dónde sacamos esa plata, my love? No entiendo nada Tomás, ¿de dónde la sacaron? Pero qué falta de confianza con tu hermana Esa plata fue un negocio Un negocio, un muy buen negocio Que hicimos los dos ¿Sí? Tan buen negocio Que tu hermano decidió deshacerse de mí Y quedarse con todo ¿Tú te quedaste con todo? No Tú te quedaste con mi mitad Y te compraste esta radio Por eso te exijo que me des la mitad ahora Eva Quiero hablar contigo Ya me voy, Nicolás No, no, no Sí, es muy simple Solo quería pedirte disculpas por haber entrado a la fuerza al palacio Ni decirlo Fue del peor gusto Por suerte estaba ahí Max para defendernos Oye, mira Mejor ni me acuerdes de eso ya ¿Viniste a hablar con Tomás? Ay Sí Dime una cosa ¿Tú conoces a Tomás hace mucho tiempo? Sí, hace mucho tiempo Ya me parecía Nicolás Si quieres saber verdaderamente ¿Quién es Tomás Barcelona? Ven a hablar conmigo esta tarde al palacio Max Tenemos una cita Hola, hola Uy, tanta gente Vinimos a ver al amigo de la tía Emilia Me dejaste esperando, Max Bueno, como podrás ver No pude salir Bolita Fíjate que estábamos pensando en organizarle un almuerzo de despedida a Max ¿Qué? ¿Un almuerzo de despedida? ¿Quién quiere que me vaya? ¿Quién quiere que te vayas? Emilia Pero tía Emilia, por Dios, lo está echando Y bueno, y tú no quieres irte, ¿no? No, pues por supuesto Max, ¿por qué no te vas a mi casa? ¿A mi casa? Eso es imposible ¿Por qué es imposible, tío? Max, lindo No te olvides que mañana tienes pasaje para irte a Suiza Tu familia te espera Max Eso no me lo habías dicho No, campeón, no te puedes quedar acá ¿Por qué? Porque tu mamá se pondría furiosa con tu papá, por corazón Lo estoy ganando con usted y no amiga corazón Victoria tiene razón, Andrés Yo no quiero tener más problemas con tu madre Pucha, papá Pero ten paciencia, ya vamos a vivir todos juntos de nuevo Oye, papá ¿Qué te pasó ahí? Me caí de la cama ¿Y dónde dormiste? Oiga No te preocupes, durmió bien lejos de mí Él duerme ahí y yo arriba Hagamos una cosa, te voy a hacer almorzar Y luego te voy a dejar a la radio, ¿te parece? ¡Pero tú estás loco! ¡Te van a echar a patadas de nuevo! ¿Qué va a ser en la radio? ¿Ah? Nada, nada ¿Qué va a pasar en la radio? ¿Qué va a pasar en la radio? Funciona la radio Déjate de hablar tontera, Victoria ¿Quién termina de pelar las papas? Oye, no eres mi marido Para que me vengas a gritar Quédate callado, ubícate ¡Che! Me robaste al último dólar Cuando estábamos a punto de casarnos Ella y yo A ver, a ver, explícame eso Bueno, ¿te acuerdas que viajamos a Miami con la Eva? Sí Bueno, ya hicimos un negocio Espectacular Con, bueno, con un empresario ¿Qué empresario? ¡Pero si da lo mismo eso! La cosa es que volvimos a Chile con un millón de dólares Tomás, pero eso es mucha plata Una fortuna que teníamos muy bien guardada La cosa es que de repente la plata desapareció Y Eva también desapareció ¿Me entiendes? Tú no te puedes imaginar Cómo duele Que te hagan algo así Bueno, me lo imagino Parece que te duele más que haberte casado con ella Y parece que ella también Por eso cada vez que la veo me hierve la sangre ¿Dónde está esa plata? ¿Dónde está esa plata? Por favor, Paula No te pongas ¿Por qué me haces esto, Max? Yo no quiero hacerte sufrir Sí, Max Tú te vas mañana Nada me hace para usted Vámonos Vámonos ¿Ves? Yo te dije Si este video no tiene nada interesante No, no, no No pongas pausa Me gustan los besos Soy un romántico Pausa, ahora ¿Ella cómo se llama? Ella es Paula Santa María Es la sobrina de la dueña del palacio ¿Y él? Bueno, él fue con el que yo tuve el problemita cuando fui para allá ¿Te acuerdas que te conté? ¿Él te pegó? No No me pegó Me empujó Que es muy distinto ¿Averiguaste quién es? Solamente sé que viene de Suiza ¿De Suiza? ¿Y cómo se llama? Se llama Maximiliano Samarrison Y le dicen Max Max Pola, Pola Este auto es tan raro que ni siquiera tiene manivela ¿Manivela? Sí, manivela Manivela para hacer andar el on ¡Pola, Pola, Pola! Pola, tenemos que hablar contigo ¡Bájate, Pola, es muy importante! Uy, ¿qué me pasa antes de dos? Lo que pasa es que Él es un fantasma Hola Max Es un fantasma Este Max Es un fantasma Sí Que son lindos Esto es lo más cómico que he escuchado Últimamente Tú no puedes salir con un fantasma Y tampoco le puedes dar besos Sí, es cierto Yo estoy coleando con un fantasma Chistoso Nosotros estábamos hablando en serio, Pola ¡Qué onda! ¿Cómo estás? ¿Quién ahorita el auto? ¡Bien! Hola ¿Tiene una ondita este auto tan chas de río? ¿No? Friends will be friends ¡Bien! Vamos a dar una ondita En tu auto, ¿ya? ¿Me cambia esto? ¿Cien dólares, por favor? ¿Otra vez? Sí, después de ser Ay, que me asustaste, hombre ¿Tú también, Demi? ¿Pero cuándo van a poner una secretaria de una vez por todas? Acabo de mandar un aviso que redactó la Calú ¿La Calú redactó un aviso? Sí Mi hermanita es maravillosa Qué estupenda La invité a comer en la noche ¿Vas a salir con ella? ¿Por qué no? ¿No te molesta? Dime una cosa, Renato ¿Tú estás interesado a mi hermana? Sí ¿Qué? Tiene que distraerse, Tomás Tiene que pasarlo bien por un rato La Calú, como una hermana para mí Bien ¿Pero tienes plata como para invitarla a algún lugar elegante? Porque todavía no te pago tu sueldo Sí, tengo unos ahorritos, cosita poca por aquí Bien ¿Qué es esto? ¿Quiere que te llamas conmigo? Déjanos solos, Renato Déjanos solos Ya, pues, fuera Cierra la puesta Sí, sí No sé, pues, tú me decís ¿Qué? Necesito pedirte un pequeño favor Relax Respira hondo Ya ¿Ya? ¿Tienes un espejo por ahí cerca? Sí Estoy encerrada en el baño de la oficina Bien Bien, mira, vamos a probar hoy día una onda distinta Una onda terapia Mira, mírate a los ojos frente al espejo ¿Ya? Bien segura en ti misma Repite No seré la Claudia Schiffer Pero merezco el amor de Eduardo No me toméis pa'l deseo, pues, Samantha Ah, sí, era una broma Ey, uy, amiga, me están avisando que se acabó el tiempo Era una bromita, ¿ya? Nos vemos en el próximo Desenróllate Hola, Samantha Hola, Maca ¿Cómo estáis? Bien Oye, ¿por qué me llamaste tan urgida? Siéntate, por favor Ay, tan grave ¿Tu papá estuvo aquí? Ah, no, sí sé Se vino a poner en la buena con la mamá Pero parece que no le resultó mucho al pobre Obvio Sí que hace lo más sano Oye, Tomás Le pegó un tremendo cometazo ¿Qué? ¿El tío Tomás? Sí, lo siento, pero tenía que aceptarlo Oye, pero ¿cómo la mamá no nos dice nada? ¿Y mi auto? ¿Tú lo dejaste aquí? Ay, no, me muero Me... Me robaron el auto Ay, mamá, yo toda la vida te he dicho que este barrio es de lo peor Ay, ¿qué? ¡Mi auto! ¡Mi auto! ¿Qué pasa? ¿Qué pasa que la mamá me robaron el auto? Ay, tu auto durito, se lo debe haber llevado la pola ¿Cómo que se lo llevo la pola? Por supuesto, si la moto está ahí Ay, no Esto es obra de ese sujeto porque a él le encantaba mi auto Ay, perdóname, Max no pudo hacer eso Ah, no, ¿ah? Se robó mi auto y además se raptó a la pola Oye, esto es lo máximo I want to break free ¡Máquita a cuarenta! ¿Voy con la moto? ¡Anda más fuerte, hombre, métetele chata! Bueno ¡Hola viejito! ¿Cómo estás? ¿Tanto tiempo, chico? Yo te veía desde el colegio, ¿cómo estás? Bien Oye, estás elegante, ¿ah? Bueno, entonces, ¿no? ¿Ven qué estás haciendo? Bueno, mira, estoy aquí trabajando en esta radio Soy periodista No, no me quejo, me ha ido bien Y tú, ah, te he visto ahí en los diarios pintor estrella Ganando platitas No, no Nada con la plata, hijo No, hago lo que me gusta y me comunico Es mi manera de comunicarme ¿Y ahora venía a la radio? Sí, sí, es que vengo a buscar a mi chica aquí Que es amiga de la Samantha Rucha Ah, Samantha Rucha Es de Temere No, no me cae nada Que la vengo a rescatar De las garras de esa bruja, compadre Oye, bueno, a ver si nos juntamos algún día A ver, espérate ¿Tenés un papelito por ahí? Sí, ah, eso, anotame Que no se te caiga, eso sí, ¿ah? No Esta es mi dirección, mejor Oye, oye ¿Tú eres vecino del Palacio Santa María? Sí, sí Oye, cuando quieras, anda, ¿ah? Te voy a estar esperando, ¿ah? Sí Chao Chao, gracias Samantha, yo te juro que el tío Tomás Es un amor con todos nosotros Pero yo no sé por qué le tienen tanta mala al papá Pero, pero Maca quiere volar, ese no es el punto, ¿cachai? Bueno, y entonces, ¿cuál es el punto? Mira Hola, mi amor Ay No, no, me asustaste ¿Qué te vas a estar llorando? A ver, ¿qué le hiciste, brujas? Ay, nada Buena, ¿qué te pasa? Yo no le he hecho nada Oye, ya no se pongan a pelear ustedes dos Samantha, dime cuál es el punto, entonces A ver, ¿el punto de qué están hablando, a ver? Oye, calladito, calladito Tú nomás sentadito y ya Ven, ven, ven El punto es la agresividad, ¿cachai? ¿Tú crees? Pero por supuesto Él tiene una agresividad que no sé Que le nace de adentro, ¿cachai? Una cosa así como de maleante Mira, yo que tú averiguaría un poco sobre Tomás Oye, te quedas súper bien, traje a... ¿Es raro? Sí, se lo rollo No, se lo rollo ¡Qué perfecho! ¿Es tuyo, Matías? Sí, es mío También voy a poner traje baño Bueno Oye, está súper rica el ángel de ese ¿Tú tal? A ver ¿Tú tal? Sí, yo me he hecho que no nos podíamos tirar o no ¿O no? Uy, primero ¡Chico, primero! ¡No! 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 ¡No, no, no! Ahora sí Tenés que tener que regresar en la vecina Oye, ¿qué voy a saber yo, mamá, si no tengo una moto? ¿Qué? ¿Qué es esto? ¡No me jodanme! ¡Ay, en eso estoy, niñita! ¡Y la moto pesada! ¡Ay, mi autito maravilloso! ¡Me va a pagar! ¡Ay! Oye, mamá, no me pongas tanto Ya se va a aparecer ¡Ay, mamá! ¡Que te juro! ¡Te juro! ¡Me la van a pagar! ¡Me la van a pagar! Ojalá Max me hubiera raptado a mí ¡Ay! ¡No digas estupideces! Oye, pero esto seguro que fui de la pola, ¿ah? Si a la pola no más se le ocurren estas cosas Pero Dios, en cuanto aparezcan Voy a secar a ese Max en la cárcel ¡Lo voy a secar! ¡Te lo juro! ¡Ay, estas llaves! ¿Aló? ¿Madame Emilia? ¿De parte de Kian? Pásamela ¡Shh! Un cliente ¿Qué cliente? Por favor, ¿quién le dio nuestro teléfono a usted? Ah, ya veo Sí, mire, déjeme consultar la agenda, por favor Un segundito Es un cliente Un tipo de la tele Quiere una sesión No, no, no Yo no estoy para sesiones de aspirina ¿Qué muerda, Eva? Señora Emilia No tenemos plata Y la necesitamos Así que tiene que hacer una sesión ¿Aló? Sí, mire Tiene suerte Justamente hoy día se nos desocupó una hora Que teníamos contratada ¿Le parece bien a las cinco? ¿A las cinco? ¡Bien! Yo cuando me pregunto de dónde había sacado el teléfono Sí, te la sacaste bien por ahora Es que lo de la tele siempre sirve por jefe Ojalá que no nombres la radiomágica Y menos nombrarme a mí No se preocupe jefe Yo sé hacer estas cosas Ok, que no te pillen Bueno, ¿sabes quién? No me digas jefe No es que me haces sentir como un gángster Sí, Tomá Como tú quieras A ver si me entero ahora De qué se tratan esas famosas sesiones de la madame Emilia Bueno, creo que está funcionando perfectamente Eva, ese día que tuvimos la sesión de espiritismo con Nicolás Tú dijiste que la máquina no funcionó Sí, pero ya la arreglé Qué extraño, ¿eh? ¿Por qué la copa escribiría la palabra pola sobre la mesa? A lo mejor se apareció un fantasma de verdad En todo caso, esta copa nos salvó ¿Y estas iniciales? ¿Inicial? Sí M O Bueno, voy a ir a preparar todo Para esperar a nuestro casa misterio Maximiliano usa Te ves regia así con el pelo suelto Oye, Paula Usa muy poca ropa para bañarte Oye, esta cabra está más tapada que una monja Viera ya otras, ¿verdad? Sí, pues bien ¿Cómo están muchachos? Hola Tomás, ¿cómo estás? Hola ¿Con invitados? Sí, un nuevo amigo ¿Con invitados? Max Max ¿Sí? Max Ángel, no te quiero seguir escuchando ¿Por qué te voy a mandar? ¿Por qué te voy a mandar la idea? Los invité yo, Max Pololola, Pola Pola Pola, 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 Pola Tú vivas en el palacio también Sí, a veces ¿Pero cuántos viven en ese palacio? ¿Para qué quieres saber cuántos viven? Te callas la pregunta, la hago yo, entiendes Oye, pero en todo caso, cuántos vivos no son... Téngame, ¿cuántos viven en ese palacio? ¿Qué? ¿Qué? Eso no vale la pena, eso sí como está bien ¿Vamos? Vamos Y dile a la beba a Félix Si no te saco la mugre Para no suciarme las manos Oye, Tomás ¿Se puede saber por qué los tratas? Si suponen que son amigos míos Yo los invité, ¿no? No te pongas insolente conmigo En castigo te vas a quedar Una semana sin tele, ¿oíste? Pasa, por favor, adelante ¿Sabes? Estoy segura Que te he visto en alguna parte En la tele de Serpo Tengo programas juveniles, entonces Ah, en la tele, ahí tiene que ser, claro Por favor, te presento a Madame Emilia Muchos gustos, joven Memo, para servirle ¿Memo? Memo, así me llamo Memo, Memo es Memo Y cuéntanos, ¿en qué canal trabajas ahora? ¿En qué canal estoy trabajando? Así que es como en este minuto Perdón, se me olvidó algo Bueno, inmediatamente después me cuenta Ese tipo está completamente loco Sí, se portó muy agresivo Y lo raro es que preguntó por la Eva ¿Por Eva? Eva Félix, la asistente de mi tía Y yo siempre he desconfiado de ella Oye, olvidémonos de ellos Bien, ¿a dónde querés ir? Tengo que devolverle el auto a mi mamá De estar como una loca Ah, se lo veo más rato ¿Por dónde se va la playa? ¿La playa? ¿Y usted quiere comunicarse con alguien en especial? Eh, mire, la verdad es que yo no entiendo mucho de esto Entonces, no sé, usted ve... Bueno, usted pidió una sesión de espiritismo Yo tengo que advertirle que aquí suceden cosas muy, pero muy extrañas No, sí, algo he notado, sí Está bien, no perdamos más tiempo Y concentrémonos Bueno, aquí vamos de nuevo Justo ahora lo que me faltaba La Dominique ¿Te sorprendes verme, Eva Félix? Porque yo también me sorprendí mucho verte esta mañana en la radio Mira, estoy muy ocupada ahora y no puedo hablar contigo Eres muy cínica tú, ¿ah? Tú conocías perfectamente a Tomás Versolans y hiciste la tonta Oye, ¿a ti no te enseñaron a no meterte en la vida de la gente? Ándate, por favor No me voy a ir hasta que me hayas explicado Oye, oye, para Permiso, permiso ¿Qué es notería? Oye, Dominique No tienes ningún derecho a entrar así a una casa, ¿ya? Dominique ¿Qué haces aquí? ¿Qué haces tú aquí, Memo? ¿Cómo? ¿O sea que tú conoces a Memo? Sí, lo conozco Él trabaja conmigo en la radio A continuación Algunas escenas del próximo capítulo de Tic Tac Victoria Tengo una idea ¿Cómo que te pillaron? ¿Cómo salieron cuatro que venías de la radio? Bueno, por la Dominique ¿Cachai lo peligroso que es que ande con un fantasma? Es que es tan regio que uno como quiere hipnotizar ¿Quieres? No ¿Y podríamos conocernos mejor tú y yo? ¿Cómo puedes hacer una cosa así, por favor, mamá? ¿Y tú? Fresca Te pasaste toda la noche fuera con ese tipo Seguramente aprovechó de despedirse Te voy a abrazar, ven Hoy me voy a poner colorado, me voy a chorrar Lo bueno ya Abrázame ¿Cómo? Abrázame ¿Cómo tú lo dices? Claro Lo que pasa es que Tú eres demasiado sensible Lina y sensible Como a mí me gusta ¿En serio, Roca? Sí ¿Cómo es eso de que tomás Barcelona es un ladrón, por favor, Iván? Sí, pues Tu nuevo jefe, Nicolás Tiene un pasado lleno de sorpresas ¿Ya conseguiste lo que quería? No te entiendo, Iris No te hagas el tonto, Renato Te conozco muy bien Oye, no te metas conmigo, ¿ya? Qué latina Seguro que tomás es la excepción, poco más ¿Y a ti qué te importa, mi amor? ¿Qué te importa, poco más? ¿Sí? ¿Cómo? Samantha, qué bueno que te encuentro Pensé que no había nadie No, así está Oye, esa pinta Parece gentruido Pucha, Romy Si no fuera por esa guata Yo te habría pitutado en la radio, po ¿Yo en la radio? Claro Si están buscando secretario No sabía ¿Ves cómo arruinaste tu juventud, po? ¿Qué? ¿Qué? Métela, conversa mi papá ya Hola, Roca Hola ¿Cómo está mi modelo favorito? Shh, que te puedo oír mi papá ¿Vas a cumplir tu promesa? ¿Qué pasa? ¿Hola, Santa María? ¿Qué pasa? Usted es Max Solsa, ¿no? Sí, soy yo No, si son una tremenda banda Eso sí que lo sé Si vas a venir a agredirme Mejor que te vayas inmediatamente por esa puerta ¿Y a qué crees que vine? A invitarte a un parque de diversiones ¿Acaso? Fuera de aquí ¿Y esa ropa? ¿Te gusta? La tomé de una tienda La tomaste de una tienda ¿Y con quién te pagaste? No, si me la pagué Samantha, si yo soy súper clave para estas cosas Yo sé que el Roca García es el papá de esa guagua Y este cuadro No está terminado, ¿eh? Oye, pero está increíble ¿Pero y este modelito es ficción o realidad? No, no, no No es un modelito que tengo escondida por ahí No sé, Max ¿Tú me quieres, no? Sí Mira, aparecieron de nuevo Manso, beso que se están dando Creo que no soy la persona indicada para el puesto ¿Ah, sí? ¡Hola! Me tenías preocupada Por fin encontraste a tu príncipe azul Max, ¿no te fuiste? No, me quedo ¡Qué maravilla! Vamos a darle un ánimo a Macarena, ¿no es cierto? Lo que pasa es que mi polo lo dejó embarazada a otra niña ¿Qué tiene en contra de él? Emilia y ellas son más que ilusiones ¿Ah, sí? ¿Ah? ¿Y qué quieres decir, oye? Que la polo y yo estamos de novios ¡Diga, ¿qué le pasa? 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 Gracias.